La gran encuesta. Iván Duque supera a Gustavo Petro en intención de voto. El candidato del Centro Democrático tiene un 52% de intención de voto, mientras el exalcalde de Bogotá un 34%. La Alianza de Medios de la FM, RCN Radio, RCN Televisión y los periódicos El País, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y La República, presenta los resultados de la gran encuesta de Iannaas, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. La encuesta señala que el candidato Iván Duque, del Centro Democrático, se ubica con el 52% en intención de voto para la segunda vuelta presidencial del 17 de junio, mientras que Gustavo Petro, de la Colombia Humana, obtiene el 34%. Entretanto, según la medición, el voto en blanco obtiene un 14% de preferencia entre los encuestados. A la pregunta, ¿cuál de los siguientes candidatos cree usted que va a ganar las elecciones para presidente de la República? El 68% de los encuestados se fue con Iván Duque, mientras que el 24% de la muestra cree que Gustavo Petro se quedará con la segunda vuelta presidencial. Por su parte, el 8% no sabe o no responde quién cree que va a ganar las elecciones presidenciales. Cabe señalar que la medición revela una diferencia significativa entre los dos candidatos en este ítem, al verse distanciados en 44 puntos porcentuales. Punto frente a la percepción positiva o negativa que tienen los encuestados sobre los candidatos presidenciales, Iván Duque tiene una imagen positiva del 57% y una negativa del 12%. Gustavo Petro, entre tanto, tiene una imagen positiva del 38% frente al 51% de imagen negativa. La gran encuesta también destinó una sección a las candidatas vicepresidenciales. Marta Lucía Ramírez, fórmula de Duque, tiene 56% de imagen favorable y 22% desfavorable. Punto por su parte, Ángela María Robledo, quien acompaña a Gustavo Petro como fórmula a la vicepresidencia, tiene una imagen favorable del 31% y una desfavorable de 28%. La gran encuesta fue elaborada entre el 31 de mayo y el 04 de junio de 2018 entre uno. 251 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años distribuidos en 60 municipios del país. El margen de error para una confianza del 95% es del 3,2% para proporciones mayores al 49%, explica el documento. Gracias por ver el video.